hola qué tal amigos pues como saben yo soy senso llamar mil y vigente es este seta gohan y bueno pues primero que nada una gran disculpa por todo este tipo de no haber podido subir vídeos pero pues la verdad ya no había podido por falta de tiempo y igual y aparte porque pues como sabrán gears ya se fue prácticamente a la mierda o se está yendo ya que con todos los juegos que han salido pues pues este pues ya casi nadie lo juega igual yo tampoco ya casi no lo he jugado que estoy dándole un poquito más a halo 4 que la verdad soy una basura como lo podrá ver en este vídeo no sé jugar casi nada prácticamente sólo sé lo que es como disparar y brincar y es todo prácticamente lanzar granada es lo más básico solamente uso las armas con las que salgo y pues no sé nada de de agarrar de usar otras armas los pinches estos como se llaman los los de estas las pinches camuflajes o las especialidades o estas madres que son la mochilita y todo eso es lo más no sé no sé nada de esa madre espero poco a poco irme enseñando como podrán ver en este vídeo pues pues la verdad estoy bien pendejo para jugar espero verme mejorar otro de otros vídeos este vídeo no se los traje antes por falta de tiempo ya lo tenía desde hace varios días pero como les dije no había podido subir el vídeo igual y seguiré les seguiré subiendo vídeos de gil los que ya tengo grabados de hace mucho en falta todavía varios así que espero ya poderles estar trayendo vídeos más seguidos y bueno pues en la partida que les digo está normal mate como 12 o 13 la verdad no son muchos pero pues para mí que apenas empiezo no se hizo tan mal no y pues por suerte ganamos y bueno también pedirles una disculpa porque si me digo como formado o raro es porque tengo gripa y por eso me escucho así no y bueno pues como ya les dije no dejaré de subir gears igual y ya casi no lo jugaré ya que casi nadie juega prácticamente tengo que jugar en partidas rápidas para para encontrar y por la verdad a mí casi no me gustan y por la verdad casi no no le estoy dando ya ya gears por eso también ya no subía vídeos y por qué lo porque la verdad era una mierda y pues no me animaba a subir un vídeo de como juego no pero pues aquí lo tienen y pues próximo próximamente también les traeré más vídeos de gil lo que de con la mayoría de los modos de juego o de que se tratan igual y pues no soy o les digo estoy bien pendejo y pues no les podré traer de que se tratan y su puta madre porque la verdad ni yo sé no el vídeo creo que este dura como siete minutos le adelanté un poco al principio y al final para la de la tela cámara para que no tardara tanto el pinche vídeo este y bueno pues ya saben si te gustó si te gustó este vídeo dale un like o una suscripción o un comentario que me ayudan muchísimo y pues ya que hay que llegar a los 300 suscriptores no que ya hace falta este y pues creo que ya es todo igual y les digo no se despeguen del canal que ya voy a empezar a subir vídeo y una disculpa a todos por no haber subido vídeo en mucho tiempo pero ya tengo hay varios vídeos no bueno pues espero que disfrutes de lo que queda del del gameplay y nos vemos en un próximo vídeo tal en un próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.